ah en el tren y eso tío del curro o algo que escucha bien si la voz todo bien ok vale WTF por qué nos hemos quedado aquí tío por qué nos hemos quedado aquí WTF vaya shit no nos vemos aquí no realmente no nos quedamos aquí lo que pasa que dónde cojones nos ha dejado chaval poder pues sigue el punto de carga nos ha dejado atrás todo eso está hecho vale nos quedamos en el nos quedamos en el nos quedamos aquí cogiendo de hecho ya esto lo teníamos hasta cogido tío qué mierda cojones por qué narices vale vamos a cogerlas todo y tío hay que descansar hay que desconectar estos coleccionables los tenemos ya cogido hay que desconectar un poquito también del curro y eso tío a ver no sé si tengo todos voy a verificarlo falta uno dónde cojones está la que me falta chaval y arriba está la que me falta vale aquí está bueno aquí tenemos una primera el terminal número 4 vale terminó el número 4 vale vale que ya supuestamente 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 no sé cuál va supuestamente va esta vale supuestamente va esa supuestamente no lo sé no lo sé tío no lo sé vamos a bueno vamos a mirar a ver si hubiera algún coleccionable más vale si supuestamente va ese vale venga vamos al primer terminal vale primer terminal que supuestamente es este para que luego el segundo terminal nos saque este este terminal de aquí de la esquina lleva este y nos falta uno cada tarjeta corresponde a un terminal nos falta uno que será este espero que sea hey rona el loader vale pues supuestamente este es el puzzle vale perfecto ese es el puzzle ya realizado que tal tío rona como está la cobertura lo sé lo sé que hay en tío lo sé loco sé que es la cobertura tío no te preocupes loco ha roto algo el prisma se ha roto los prototipos de darlin tienen fallos necesitamos un plan b vale vamos a hablar con marcha ya tío me lo imagino play me lo imagino a caiden pero cuánto tardaré aquí no hay nada fácil tengo que preguntárselo ya antes de irme primero necesito saber una cosa que sabes de Dylan Faden no es así es así el juego eh no ha dado tirones no no es así el juego el juego en sí de vez en cuando hace como un cambio raro de cámara la voz y tal sabes en plan ahora mismo no da tirones primero traeré los prismas Dylan tendrá que esperar un poco más no hace falta que me llames directora Jessie me vale la llamaré Faden tome necesitará esta tarjeta llave gracias Emily Pogh tiene una base en el sector ejecutivo cuando tenga el prisma nos vemos allí vale iré inmediatamente vale pues menos mal ya tenemos el ya tenemos el ya tenemos el nivel de puerta 4 que eso es perfecto está listo y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta hostil viral y muy invasiva y aquí aquí es donde entra el juego mi amplificador guarda la protección que nos manda el dron y nos puede salvar la vida no sabemos que está pasando no sabemos que está pasando compañero vale este camino lleva a investigación central vale nueva misión umbral vale necesito un punto de guardado ya vale ahí arriba hemos estado ya ok vámonos adelante vamos a darnos vida vale aquí hay dos mil paredes secretas tío el luder bro como está el closer tío busca el centro de procesamiento de roca negra vale y si vamos primero tío como está el closer bro como tal estás tío por aquí habría un punto de por aquí hay un punto de guardado necesito un punto de viaje rápido tío necesito un punto de viaje rápido pero ya aquí abajo creo que había ¿verdad? sí yo 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 un momento vamos a calmarnos chavales vamos a calmarnos uff hay mucho mucho me atraca tío y están no de allí abajo uff vale eso ha roto ya no se pueden regenerar joder mucha gente tío muchísima gente ahí abajo necesito que suba alguien un poquito tengo el escudo ¿vale? necesito coger vida vale parece que de repente se han enfumado todo pues estupendo no vuelven de nuevo no entiendo tío ¿por qué vuelven chavales? puta madre tío ¿dónde vas loco? ¿dónde vas? a ver ¿dónde vas? explícamelo ¿dónde cojones? si por aquí hay un punto de control tío que está abajo del todo no lo sé tío ¡eh! tengo la habilidad tengo la habilidad de captar tío ¿por qué cojones? la boca a ver necesito ¿qué coño pasa cojones? necesito el punto de guardado tío ¿qué coño? ¿dónde carajo está tío? pues va muy bien tío a mí me está encantando la verdad es un juego guapísimo tío un juego guapísimo tío a ver ¿qué cojones loco? puedo morir ¿verdad? si me tira ahí abajo tío vaya tela loco pues nada voy a ir voy a ir por el ascensor ya que no encuentro el puto punto de cargarlo tío ¿vale? por ahí ahí hay un punto ahí sí tiene que haber un punto de cargado el de ahí arriba vale perfecto sí, sí, sí tiene que ser aquí vale vamos a mejorar la habilidad vamos a mejorar las habilidades vamos a mejorar las más baratas me da igual las que sean mejores ni peores vamos a mejorar las más baratas para que nos den otro punto de característica ¿vale? vamos a mejorar esta por ejemplo mira lanza enemigos ligeros oh, que bueno tío perfecto necesitamos 8-7 para desbloquear uff nos queda todavía ¿eh? vamos a hacer viaje rápido vale a ver donde hay que ir vamos aquí vamos aquí a la sala de control y esa te ha salido ahí 14 interrogaciones 14 puntos y ¡ja! ¿no piensas darle tío closer? ¿qué te ha aparecido al final de la segunda temporada tío de Apple loco? vale vale eh aquí por aquí eh ¿qué ha pasado? no tiene que ser por aquí ¿verdad? tiene que ser por aquí suba ahí loco ateprisa no puede abrir sus muelas oh shit eh ah que coraje sector de mantenimiento ¿no será? ¿no? no lo sé no tengo ni idea tío mejor que la primera ¿ya lo tienes al 100 tío? no me jodas vale yo ya ya estuvimos por aquí en el vídeo anterior tira tu camino hacia procesamiento de roga negra ya estuvimos por aquí si lo recordáis la última vez Blackrock Processing y estuvimos aquí en el directo o en el último vídeo que grabé y bueno y nos quedamos ahí un poco bloqueados porque no podíamos hacer nada espero o creo vale se ha reventado vamos a darle un poco uy ahí hay otro vale vale vamos a darle un poquito de vida yo creo que es por aquí realmente a ver chaval ¿qué hacemos aquí loco? no lo sé a ver a ver tío yo la verdad que al final a ver qué cojones hay que hacer aquí tío ah vale aquí ah vale la llave perfecto ahora sí yo tío me estoy pensando si realmente al final comprarme el pase de batalla 3 tío me ha tocado la moral que no me vaya el PC idea a ver no eso no es ahí eso no es chaval vale eso para qué es vale perfecto vamos a mirar si hubiera algo aquí abajo algún tipo de coleccionables o algo o direct si hay un coleccionable como no ya parece que se han filtrado ya parece que se ha filtrado la nueva la nueva la nueva el nuevo héroe y parece que se ha filtrado el nuevo héroe y una skin de arma un nuevo arma perdón de energía y supuestamente un evento de Halloween me parece una gilipollez prefiero que mejoren el juego y que yo pueda jugarlo streamearlo oh shit vale ajá ay dios mío necesito otro necesito otro aquí no ven por acá conmigo ven con papi ven con papi vámonos para arriba por aquí arriba cripto efectivamente creo que es cripto aunque se está hablando también de otro más se han hablado de varios tíos se han hablado de cripto y no sé cuál más y otro más bueno voy a mirar aquí primero voy a mirar a ver si aquí hubiera algo no hay una shit no no me fío no me fío paso de eso pero tío eso de que yo intente hacer directo y el GPU vaya como el culo no da mucha esperanza tío vale llave azul llave amarilla y llave azul vale lo de siempre hay que darle 14 veces ahora estamos de nuevo en ninguna parte necesito llave vale no lo siento señor si pero no aquí aquí no aquí aquí no es aquí no es señor venga hasta luego vale vamos a ver vamos a ver primera puerta abierta primera puerta abierta nada vamos a por la segunda puerta segunda puerta segunda puerta una silla para meterla para adentro what que cojones loco esto que mierda es que pasa que ahora somos los limpiadores del centro o que what the fuck que pasa que ahora somos los que limpiamos aquí o que vale pues nada parece que si que ahora ahora debemos pasar a ser limpiadores debemos pasar de director a limpiador o mantenedor vale las dos abiertas no se ah vale 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 ya se lo que tengo que hacer ponerla igual estoy seguro vale cuadro derecho que tiene que estar bien ya eh vale eso eso te abre la tercera puerta un puzzle un poco lógico barra ilógico barra absurdo un poquillo la verdad un poquillo está ahí un poco con sus cosas vale luz luz y luz ah mira el camino ya me lo han puesto GG gracias ahí hay un ahí hay esto que es esto es como si yo pudiera no 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 vamos a darle caña vamos a dejarnos de historia que mañana salen dos juegos más chavales y y y me coge el toro saben que mañana sale la bruja de Blair y sale man of medan man of medan tiene cinco horas y es tipo tipo el juego de rica que jugamos la otra vez pero me gustaría me gustaría darle así que este nos lo tenemos que quitar del medio entre hoy ya y casi mañana vale aquí hay algo no nope eh a ver no quiero caerme no quiero caerme chaval vamos a ver si ahora puedo estar en la puta roca esa ábrete ábrete voy a ir con cuidado ¿sabes? que soy capaz de de tirarme de cabeza soy tan giruro que soy capaz de caerme ahora la próxima ejecutivo nodos de gish vale bueno vamos a uff cuantas cosas tío vale 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 ahora no tenemos el punto el nivel 5 perfecto y hay un baño vale vamos al baño a ver si si alguien cargándose le cayó algo aunque sea un euro vale aquí la gente tiene mucho cuidado cuando va al baño vale esto se ha cerrado vamos por arriba uff podríamos saltar ahí en verdad ahí caemos a algún sitio pero yo creo que aquí primero vamos a ver vamos a ver primero ahí van a ver vale aquí hay bueno efectivamente un coleccionable ha fallado una misión he fallado fallado no pero si he muerto creo que una vez una o dos veces por por carajote y tal alguna vez pues me he caído o me han matado por ir demasiado a ver tío aquí había coleccionables tío por ir demasiado tres harder creo que he muerto una vez creo que he muerto una vez pero ahí hay gente tío va a caer chaval me encanta tío la nueva habilidad de coger a la gente guau que guapo tío calla ahí mierda mierda a ver si ya está listo a ver si está a uno literalmente chaval, ¿dónde vas? ven para acá anda ¿qué me está disparando, tío? a ver si tú estás a uno ya, tío ¿qué pasa? ¿no mueres o qué? ¿tiene que haber más gente? ¿por qué no me deja pulgar? ahí está vale, supuestamente supuestamente ya está vale, vamos a... mira sí, ya puedo pulgarlo, ¿vale? tiene un rollo, tiene un rollo misión fallada no what the fuck pondría te pondría el nombre de la zona a la que estamos accediendo es decir, el juego cada vez que accedemos a una zona nueva te pone el nombre así en plan blanquito, te pone en plan zona no sé qué o zona de mantenimiento y cosas así, ¿sabes? vamos a mirar todo antes de irnos pero bueno las peleas las peleas molan ¿por qué no lo he visto esto, tío? las peleas molan, ¿eh? molan... ahora creo que vamos a poder mejorar ¿otro vídeo? al investigar un SMA nuestros agentes dieron con el interruptor de una lámpara en Butte en el... vale, tío es raro, ¿eh? no creo al tirar de él se teletransportaron hasta el Ocean View Motel Casino ¡Piebla onírica! ahí te quedas, loco ahí te quedas, chaval vamos a ver sé que tengo que ir para abajo pero estoy buscando aquí coleccionables joder vale, pues ni nada venga, vámonos a pulgar el punto y ahora puede que venga alguien ahora puede que venga algún pez gordo, quizá ¡Ey! ¿Qué es? pero que ven... ¡Pero que ven mis ojos, loco! ¿qué pasa, tío? mierda, me falta una memoria de casa su puta madre ¡Ah, no, no, no! ¡Construir la perforante ya, chaval! ¡Y puedo mejorar la giratoria! ¡Mejora eso, chaval! ¡Puta madre, tío! ¡Puta madre! ¡Vamos a ver qué tenemos por ahí, chavales! a ver eficacia de esquiva eficacia de esquiva devastadora arma estándar vale, es que puedo cambiarla devastadora a ver uff vamos a ver vamos a ver velocidad velocidad de disparo ¿vale? y vamos a poner algo de vida momento de tiro a la cabeza doña, dispara a la cabeza ¿vale? vamos a ponerlo por ejemplo venga va vale, ¿dónde está el pavo? ¿dónde estoy? está arriba, ¿no? pues muy bien, tío no me puedo cujar no me puedo cujar anda que yo hablo anda que estoy hablando bastante bien, ¿sabes? que no me puedo quejar, tío estoy estoy currando, tío y hombre, claro estoy currando ahora no sé si el día 13 empiezo una media jornada y lo mismo vuelvo a retomar un poquito esto durante un tiempo también fuertemente mientras que hago otras cosillas y tal ahora te cuento, tío ¿y tú qué tal estás, tío? no me encuentro bien estás bien ¿y vieron algún acontecimiento o entidad no documentado mientras estaban en el umbral? no, nada oye, ¿crees que deberíamos contarle bien a una sirena? ¿cómo dice? sí, la sirena Horowitz la encontró en la cantera sentala en roca negra ¿una sirena? what the fuck vámonos ahora te cuento, tío ahora te cuento gracias por cargarte bueno, no sé qué coño era eso pero porque te pones en paro te reduce la jornada barra o qué, tío ¿cómo va todo fuera de mantenimiento? la verdad es dura pero esta gente parece acostumbrada a la muerte el GIS está por todas partes casi toda la agencia ha caído necesitamos un prisma de roca negra para hacer masares y proteger a los que quedan vengo al laboratorio de roca negra de Darling en resumen muerte, desastre y un fin inminente y destrucción es en la AFC el laboratorio de Darling está pasando la zona de procesado de roca negra tengo buenas y malas noticias la buena es que está bajando el pasillo la mala es que un monstruo de GIS se ha metido así que bueno monstruo eso dicen las tropas bueno las que han sobrevivido estamos que no levantamos cabeza y el GIS no para de venir Salvador sabría qué hacer pero por lo visto llevó un equipo de seguridad al sector de contención justo antes del bloqueo y bueno no lo hemos vuelto a ver pero por lo menos tenemos a nuestra valerosa líder no deberían depender de mí no me conocen no saben cómo fallo a los demás no saben cómo fallo a los demás ¿qué es un buen trabajo, Arish? ¿qué es lo que pasa? pero llévate a tu gente a la base del sector ejecutivo reagrupaos allí yo me ocuparé del monstruo empiezo a acostumbrarme a ellos fue el doblaje, tío y ya le paso pégale un buen tiro a esa cosa no me digas gracias, chaval vale encuentra un prisma de roca negra pues eso, tío que te preguntaba que si yo me he imaginado que estabas estudiando ahora por lo que me has dicho y nada es bueno parar, tío es bueno parar yo yo he vuelto en principio en principio vamos sigo como siempre subiendo contenido a YouTube a muerte, tío tenemos un septiembre octubre fuerte vamos a tener un septiembre octubre fuerte en el canal, tío porque vienen muchas cosas y ya sabéis que me gusta subirlo todo ¿cómo subo ahí, tío? no puedo, tío ¿cómo subo eso, loco? ¿lo que es, chaval? necesito entrar ahí, tío puta madre y bueno ya podremos volver en algún momento pero bien, tío el doblaje es un poco chungo, tío el doblaje a mí las voces me gustan pero están está más doblado, tío el narmapa ¿esto qué es? joder ay, Dios mío ¿a dónde voy? yo no voy a la que se ha liado tengo miedo, chaval ¿por qué me está reconociendo ahora? ¿por qué me está reconociendo ahora como si tuviera el teclado en vez de ¿el mando? no lo sé a ver, el del 5 no lo tengo está reconociendo como si tuviera a ver, tío que tengo el teclado ha cogido perla ha cogido perla en la historia uff esas vallas de titanio no ni nada ¿eso qué es? y otra y otra y otra vamos a ver primero vamos a buscar a ver si hubiera cositas por aquí ah, en cuanto en cuanto active y otra en cuanto active el prima que van a empezar a salir y people que vamos a flipar ¿sabes? vamos a flipar sí, ha quedado un poco chapucero la verdad parece de de un documental de la 2 tengo amigos que tengo amigos uy, what the fuck ¿esto qué es? tengo amigos que doblan mejor que mejor que mejor que esto es decir si le hubieran dado a mi amigo el juego mi amigo te lo hubiera doblado del tirón en su estudio creo que mira el chaval pero bueno no está mal a mí el doblaje es este tipo de voz y tal a ver oh, hijo de puta uh, arma nueva sí, arma nueva y me la pongo del tirón arma nueva y me la pongo del tirón del tirón con este con este mira, está disparando como sombra y para igual que sombra que estoy a uno ¿qué me pasa? ¿cómo voy a estar a uno, chaval? voy a morir hay vida hay vida hay vida ¿cómo voy a estar a uno? si le he reventado oh, oh hijo de puta ¿cómo voy a estar a uno, tío? me va a matar me va a matar, tío a ver a ver, es muy sencillo si tú eres invisible y yo encima le doy al botón de escaquearme y no me escaqueo es decir me quitas vida porque sí ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? tengo arma nueva, tío voy a voy a uff es que la arma nueva ay, no sé, tío la arma nueva no me da mucha confianza la verdad me da un poquito de me da un poquito de de mal rollo me está dando un poquito de mal rollo las armas nuevas que he equipado porque bueno no lo sé espero que no tenga que hablar con esta gente otra vez vale no, no es que el nota es muy raro es súper raro el nota es vale, por aquí no puedo vamos a ver aquí atrás vale por ahí es esa puerta que ya entenderemos vale vamos a ver cuántas veces vamos a tener que repetir esto vamos a ver cuántas veces tenemos que su puta madre me cago en a ver, tío es que no se ve es que no se ve pero vale hay que probar cómo va eso me cago en su puta madre chaval hijo de puta tío vale parece que está allí ahí hay vida vale me va me va a matar venga venga a tu casa crook uff vale he reventado al pavo vamos a seguir adelante joder tío no veas claro es que son sí, sí es que Cave es de los creadores de estos juegos es de los creadores de Mad Pain de Quantum Break es de Remedy es de Remedy son de los mismos creadores de Quantum Break por eso me lo he comprado porque es un tipo de juego que me encanta el hecho de que puedan jugar con las habilidades con los tiempos y demás es el tipo de juego que me encanta me flipa tío igual que pasa en Max Payne igual que pasa en Quantum Break de hecho Quantum Break lo tengo al 100% 100% pasado en 100% pasado en en la Xbox sí, sí, sí menos el doblaje pero de loco es juegazo tío abriendo una puerta ah vale no sé si era con nosotros o con ellos ahora vamos a ver que Emilio es mala que malo joder el profesor ha salido hoy Pokémon Master me lo he instalado pero no he podido probarlo a ver después si le he hecho un ratillo y lo pruebo a ver qué tal vale aquí no puedo ¿eh? ¿cómo hablo de el nivel 5? ¿quién me ha dado la tarjeta del nivel 5? ¿quién me ha dado la tarjeta de nivel 5 chaval? yo no recuerdo haber haber cogido la tarjeta del nivel 5 creo que me había dado la del 4 ¿no? ya no lo sé la verdad ya me he rayado me he rayado ya a ver a ver ¿dónde voy? no, no, no es más de rollo de combate ¿y qué tal tío? ¿qué te parece Keith? ¿ya lo has reservado Ronak? tienes un Pokémon y haces combate entre tienes dos amigos más y los amigos los vas comprando con gemas y eso ¿no? supuestamente ¿no? eso he leído ¿no? que son amigos aleatorios vaya hombre venga chaval vale vale tengo que matar con perforante dos más vamos a ver vamos a ver si hubiera algo por aquí vale aquí hay una puerta vale aquí hay una puerta hay un coleccionable perfecto otra vez una puerta vale hostia what the fuck ya sé dónde estoy tío ya sé dónde estoy flipa vamos para arriba entonces venga esta música esta música da más mala da un chunguela vale tiene que ser aquí arriba seguro ¿veis el ojo ahí arriba? ahí está un francotirador vale me ha reventado gracias chaval vale la tela voy a hacer lo que tengo que hacer y me voy a dejar de rollo no voy a hacer que la liemos vamos a tomar el control por si no morimos vale tengo que matar a uno más con eso creo creo que tengo que matar a uno más vale esto esto voy a eliminarla voy a abandonar matar a los soldados de gis mata a gente elevado de gis vale mata cuerpo a cuerpo a gente cargada de gis vale aquí vale perfecto vamos al lío una hora de desalianza a la medida que vale pero lo he probado los dos amigos que están al principio cada uno tiene poco más diferentes sí pero por lo visto esos amigos como tú bien dices que hay tío después después se pueden esos amigos después puedes comprar amigos con con gemas por lo visto madre mía como pega esto compadre como pega esto loco vale ya sé dónde hay que ir ahí coge esto sí sí con gemas por lo visto lo he leído lo he leído esta mañana con gemas se puede comprar por lo visto se puede comprar por lo visto amigos y he visto creo que es en bandalo en vida extra o en media vida la probabilidad incluso de que te salgan x tipos de amigos por aquí sí 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 pero bueno si al final tendrán que sacar un pvp o algo de eso oye ahí hay un coleccionable tendrán que sacar un pvp o algo de eso también imagino vamos adelante vamos a seguir por aquí por aquí sí sí pues manda la llave 5 yo me he enajenado he pensado que era la 4 vale porque era un nombre que está abriendo 2000 puertas ¿sabes? a ver vale aquí hay un ascensor aquí hay un coleccionable dentro o piezas ábrete señor vale aquí ah sí es una es una es una ley no tiene ni idea de eso tío por puta madre tío me parece perfecto y no y antes también se hacía no incluso por ley sino porque la gente supiera la probabilidad que tenía de que te salieran ciertas cosas tío pero no tiene que quedar no tiene que quedar mucho creo que es bueno realmente realmente azar azar si es azar probabilidad vale hay que bajar entonces hasta abajo ¿no? hasta abajo hasta abajo no quiero morir ¿vale? no quiero morir y veo que voy a morir vale y vale venga venga ¿quién es? no ni te muevas que os mato a todos cabrones que os mato hijos de puta que tengo algo en la mano vale esto por aquí esto por allá todo bien vale por ahora por ahora no requiere mucha skill mucha habilidad que no quiero que vengáis nadie que os mato chavales lo destruyo la cámara en esta zona no está siendo ay dios mío escucho gente escucho gente loco dejarme escucho escucho algo tío ¿dónde están? ay dios mío ay pero por qué me ponen ya la música tío todavía queda ¿no? me están poniendo ya la música tío no me están poniendo porque abajo se va a liar me están poniendo ya la música porque abajo se va a liar que flipa seguro ay hija puta ahí lo llevan uff ahí abajo va a haber mucho más traca esta música es la típica de prepárate que ahora te vamos a poner mirando para para cuenca vale ahí también vale ¿dónde cojones se baja aquí chaval? ¿me voy a tener que tirar ya? no me digas eso ¿eh? ¿sí? ¿me tengo que tirar ya aquí? ¿sí? vale uff ya lo sabía yo ya lo sabía yo vale me voy para abajo vale mata a soldado de ace vale esto es una gilipollez esto lo vamos a hacer sí o sí vale un punto de control vamos a purgarlo vendrá gente sí pero bueno quién sabe si te ha salido o no te ha salido ¿ok? es la cuestión tendrán que señalar a lo mejor el código fuente o algo porque si yo te digo la probabilidad de algo y no es la probabilidad real tío ¿quién me dice a mí que tengo razón en la probabilidad? ¿cómo prueban ellos la probabilidad? ¿realmente? vale aquí tenemos un punto de control tenemos un ascensor vale para avisarlo perfecto y tiene que ser por ahí recto ¿verdad? uff nos estamos metiendo ya nos estamos estamos averiguando ya moviendo ya cantera de roca negra vale para ti para ti que también te voy a dar tiro tuyo para uy para ti no perdón perdón uff ese papo nos va a reventar uff toma ahí lo llevas para ti también ahí lo lleva y otro más uno delante del otro dos por uno este arma es mortal porque de un tiro atraviesa y destroza el equipo que tiene y todo buenísimo tío es muy bueno eso aquí seguro aquí seguro que me deja algún tipo de coleccionable segurísimo a ver chaval a ver a ver a ver hay varias cosas hey curber loco que haces animal push the door carajo muchísimas gracias tío por esa resuscripción puta 10 meses ya tío hipo man que va a salir le dio el otro día un ataque de hipo a a closer o que mil gracias tío de corazón esto merece una parada tío mil gracias por eso cuántos han sido 10 mesasos ya 10 putos mesasos dentro de nada tiene que hacer 11 ese será esa puerta está cerrada hay que ir por el otro lado por donde iba la primera tío como estás tío has visto que soy ya diamantaco no loco ah no me digas si tío es que dejo los azos tío dejo el loot tío y no no tengo tiempo de hacer más tío pero venga la próxima vez la próxima vez pondré lo de hipo jaja uff casi me caigo eh uff tengo miedo tío tengo miedo chaval tengo miedo loco me voy a caer porque soy gilipollas uff uff vale no uff a ver si echamos unos partidillos tío he hecho de menos he hecho de menos reunir a a la tropa a la tropa uff he hecho de menos reunir a con rona con closer con curber tío hay toda la gente ahí a hierro reventando partidas y yo tengo muy poco tiempo tío estoy hasta arriba loco a ver donde carajo voy loco lo que que vaya a poner cabrón jaja vale abro la puerta y se queda abierta para después vale un coleccionable aquí venga tío gracias loco por pasarte un abrazo y ya cuando se pueda hacer amigos y tal tío a ver si nos hacemos amigos de lo de de lo del pokemon tío me voy para abajo donde carajo voy chaval que hago tío vale activa los explosivos los explosivos donde están los putos explosivos vale hay que ir para allá me voy a meter ya en el fregado tío aquí no se mariconea aquí se va hierro trae vale vale ahí ya he visto tiene que haber eso es el juego vale no se os ha quedado pillar el stream ni nada es el juego que cuando cambia de mira muchas veces se comporta así cuando hace un cambio de mira pega como ese tipo vale tengo que pasar de eso y ir a por este porque si no se regenera la puta vida uy ya vienen los que explotan no 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 chaval no explotes no explotes cerca a mi hijoputa pero sube sube un poquito hay ahí también un pavo what the fuck ahí el chungo eh me revienta me va a reventar me va a reventar vaya tela compadre como pegan tío me han cogido ahí en una encrucijada que flipas tío ah que estás de vacaciones loco y donde te has ido tío donde te has ido tío no me jodas kurber le estás pegando tú también tío al classic yo pensaba que si estás de vacaciones que te has cogido las vacaciones para eso cabrón te has cogido las vacaciones para para reventar wow dile la verdad vale ese ya ha reventado vale ya tío ya tienes ya tienes el nivel 60 tío closer ya estarás al máximo ya estás full seguro ¿no? vale esto ya está listo vámonos vámonos de nuevo venga aunque he abierto la puerta he abierto la puerta antes la puerta tiene que quedarse abierta efectivamente ¿vale? esto es lo bueno que tiene este punto de control y ahora vamos a bajar pero vamos a bajar con cuidado ¿vale? no vamos a ir tan tryharder ahí a modo destroyer en plan que no sabía que salían los que explotaban y tenemos que ir un poquito bien ¿vale? vale vamos a bajar vale hay allí vale hay diferentes zonas que ya las estoy viendo ya las estoy ubicando vale vale primero un primer interruptor puesto vale hay otro interruptor hay varios interruptores y hay todos vale vale vaca chaval vale tengo que ir despacio vámonos para arriba no vamos a ir tan tan fuerte porque esta gente tiene también la bola que cura tenemos que reventar esa bola que cura ¿vale? vale ahí arriba hay voy para allá vale esa ahí vale me reviento hasta el escudo tío de puta madre lo que pasa vale vamos a reventar primero ese saludo abajo vale vale tío me voy un poquito voy a a traigardear un poco ¿vale? uff ¿qué hace chaval? madre mía compadre qué manera de pegar loco pero ¿qué estás haciendo tío? qué manera de reventarme tienes ahí tienes eso es que está el nota por ahí con la mierda esa tío pero no puedo irme para allá porque me está reventando el de aquí tío no curber 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 es el que está ahí nivel máximo de nivel máximo de wow yo sé que tú no le estás pegando al wow curber tío eh closer joder lo diré bien cojones yo muere o no chaval muérete ya hijo de puta está ahí detrás la bola me va a matar me va a matar chaval me va a matar ahí hay cosas tengo que ir para allá tío tengo que coger eso tengo que coger eso como sea tío me va a matar seguro muero es que hay mucha gente tío si activo la bomba ahí lo llevas ¿dónde está la puta bomba tío? es que no veo no veo tío tengo que activar ahí está ahí está vale he activado eso pero necesito joder hijo de puta tío recoge el prima y vete muy bien eso está muy bien pero puff vale ahí arriba ahí arriba te veo vale tengo que darle a ese sí o sí pero bueno voy a ir para allá no pasa nada aquí hay vida ¿dónde hay prima de roca negra? aquí está vale vámonos pues vámonos vamos a pasar de eso deberíamos de matarlo sería lo ideal uff corre chaval ¿dónde cojones voy? ay dios mío me estoy quedando encerrado oh shit hay que subir por ahí arriba hay que subir por ahí arriba dame fuerte si quieres agárrate ¿qué haces loco? ¿por qué no se agarra? me va a matar me van a matar tío ¿cómo subo tío? ¿ahora? pero uff que va tío este lugar no es el adecuado vamos a pararnos a ver vamos a pararnos a ver el mapa a ver aquí abajo hay algo y aquí arriba aquí arriba es por donde yo he subido antes vale vamos a ver ahí está ahora sí uff me tengo que escapar con todo eso tío what the fuck no tío le dan miedo hasta a los propios hasta a los propios no tan chungo por arriba por arriba por arriba me piro ya corre pírate gírate chaval y como soy gilipollas uff flipa loco flipa en un momento la que se ha liado uff y eso decían tío que era muy lento que va el 14 uff habéis visto malevolgia que está ahí liando la parda vamos a hablar con Marshall he tenido que pasar por la cantera pero lo tengo toma empezaremos a producir aria mismo prometí hablarle de Dylan si nos ayudaba por fin lo sabe he esperado 17 años 17 años desde los de su hermano se le conocía como candidato principal lo sabía lo sabía lo sabía va a ser el boss final no nina tío lo sabía claro que sí te encontramos juntos y estamos unidos estás con él ahora así que lo secuestrasteis lo acogimos sus padres y todos los adultos se esfumaron en Ordinari su poder hizo que cambiara hubo abajas no era viable como director ¿sabías algo de esto? por eso no me habías traído antes me alejabas a propósito la estamos utilizando claro joder la está utilizando para conseguir X cosas no esta gente son malos esta gente son malos hija me voy ahora me esperaba algo así el 14 tío flipa compadre tengo que ocuparme de algo algo que el CIS no debe ver que aquí aquí cada uno tiene aquí cada uno lo tire que tengo que hacer para que deje de llamarme así no estoy aquí por ellos aquí nada es simple estos tipos raptaron a mi hermano pero me han aceptado sin duda son mis enemigos mis amigos necesito ver a Dylan hablar con él ojalá pudieras contarme lo que sabes explicármelo todo quédate conmigo vale necesito un amigo necesito un amigo por favor por ahí ahí está ese es mi hermano y tiene que ser el boss final seguro que es el boss final y seguro que es el boss final y una vez que le quite los poderes con mi fuerza pues supuestamente pasará a ser normal no sé si me explico no sé si me explico